Mira, nosotros teníamos unas ideas musicales, teníamos canciones, teníamos un montón de cosas que no las podíamos desarrollar en Trulala, así que cuando se dio la oportunidad y creímos que era el momento, hablamos con los líderes de la banda Trulala y le dijimos que nosotros íbamos a aprender nuestro camino. Tomamos nuestras cosas, los tres, y armamos la banda y como Dios quiso que pudiéramos estar más de 25 años después hablando de todo esto. Y nosotros viendo cuándo va a ser el momento de volver a encontrarnos cara a cara con la gente que eso es lo que venimos haciendo ya hace un cuarto de siglo y que nos ha llenado de grandes satisfacciones y de momentos de hermoso.